inglés, por favor que de los otros dos no entiendo mucho por favor no me des muchos sustos, te lo pido emica game present bueno, eh no puedo moverme, no puedo hacer nada ahora F linterna pero que suena bueno, bueno ya me están enseñando a correr nada más empezar si, si, lo se, lo se esto para agacharme vale estamos en el metro, eh ay, no puedo pasar por ahí, que decepción eh bueno pero madre mía botón para interactuar ah, esto, cinco y media me encontré con el psicoterapeuta pero que pasa que suena a tus putos muertos eso no lo puedo coger focus es una sombra de un demonio a tomar por culo bueno, 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 bueno a ver eh y como cojo esto como descuelgo no puedo tengo algo detrás, eh ay, ves no podía ir para atrás estaba bloqueándome por eso lo sabío hostia cargando muy bien le cuesta que suena, tío mucho sonido mucho sonido, eh poncen de la linterna no no puedo hacer nada ¿qué está ocurriendo? ¿qué está ocurriendo? hola ah acto uno monstruos entre nosotros que bien buena, suena anda un carrito de bebé ay, no por favor bebé no, tío quizá no es su hijo hola señora señor no puedo abrir ay pero ¿por qué te guardas la linterna imbécil? madre mía como llora el niño por Dios verás verás ay no, por favor no no nadie puede calmar a un bebé llorando o algo así ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿ahora se abre? no ahora la hago zoom y me pega un susto ah, no ay verás en una de estas que me dé la vuelta por de puta por de puta ah ya no está hostias que bien oye eh que suena tío tampoco no se abre pero por favor suena por aquí eh qué drogadicto eh qué drogadicto oh oh what no me siento seguro incluso en mi habitación ¿por qué? ¿por qué no? oh cuando está oscuro mamá actúa raro oh mi madre a ver me castigó y me encerró en la habitación a ver eh ¿qué es que no dejara? papá él empezó a tratar mal o algo así ¿no? o no sé si papá o mamá o mamá o papá no lo sé anda colecciona figuritas de no sé qué eh una nota el sol rojo brilla la brillante armadura del caballero blanco o algo así algo así supongo no puedo coger eso ah qué bien estupendo eh mírale cómo le gustan los juguetes ay no pero qué no ay bueno 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 abre abre no no abre no abre no no abre anda ay qué mal rollo tío eh sangre que se esconde debajo de la cama son los pies del demonio what qué mal rollo hay hay no sé qué le gustan los payasos graciosos o algo así madre mía qué ruido hace si está ahí si lo veo le veo los pies lo puedes callar me estás poniendo muy nervioso eh eh peter mayers no o mayers no sé ahora debería ir volando a dormir no no me deja pero cómo va a dormir con el bicho este está roncando déjale si tiene problemas nasales no es su culpa sí está roncando está roncando me va a roncar a mí la cabeza el hijo puta madre mía pero qué suena no puedo dormir no puedo ir volando a dormir cómo volando a dormir ah que ha tirado los muñecos los ha tirado porque dice que no le gustan ah puedo coger la nota puedo cogerla y ahora puedo dormir no tampoco todos sus muertos puedo dormir ya no yo no dormiría desde luego es que me voy a la calle ah mira qué bien están vivos los juguetes what me hace teleporte random porque sí no se ve nada no no parece eh que suena putos muertos no sé no sé lo que tengo que hacer la cruz ah puedo coger la cruz cógela cógela señor jesucristo ah qué bien se ha abierto ja ja me parto los huevos ay pero qué cojones tío no se abre si es que no se abre nada ay hola puta madre no me fío de nada ni de nadie ¿quién quién? ¿está ahí la señora? mírala va a venir se va a poner aquí delante del cristal y susto verás está detrás está detrás hola no 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 oh oh cuánta luz cuánta luz ah por hablar no señora vaya está la mierda no me puedo mover eh cuidado ese ese soy yo me tiré mi mi adolescencia entera solo hostias o sea oh dios maniquís tío no por favor se ha ido ah no está ahí hola niño hola yo supuestamente soy yo no tío no maniquís me cago en su puta madre ah que bien que bien que bien hola acto 2 no tengas miedo de la oscuridad o sea si hago así no 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 niño mira eh anda necesito encontrar la llave correcta esta no puedo cometer más errores ah pero y como sé yo y como sé yo cual es la llave correcta si todos los maniquís tienen llaves como no se va volviendo la tenga este no este no la tiene ni este tampoco este tiene unas llaves que cojones suena me cago en su puta madre cógelas que más da me ha pasado algo por al lado no sé si lo habéis visto pero algo algo extraño se ha visto ahí eh verás algún maniquí está vivo ay no abre 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 unas tizallas ¿pa' qué? coger ay ay que viene no what oh dios que viene la señora corre oh bueno le da una risa que te puede dar algo ah y ahora estoy en un sótano ¿puedo dar los plomos? puedo dar los plomos mamá se pone furiosa cuando enciendo las luces hola no te despertaste o algo así ¿eh? me ha matado ah pues sí me ha matado o sea eso no activar no activar la madre se enfada una bici anda pero que cipotes oh what ¿qué está ocurriendo? una nota veo monstruos en mi habitación mi madre no me cree y me encierra en el sótano hombre es que si te a ver poneos en situación llega vuestro hijo hija lo que sea y os dice hay un monstruo y te lo crees ¿qué peor? ¿has visto eso? no, no he visto nada señora una palanca anda dámela sí, sí ¿puedo abrir? no no puedo abrir ay que he cogido un objeto esto esto está vaciante ¿no? ¿a que no? esto ha cambiado ¿qué está ocurriendo? ay onda oh pero what hola joder que mal rollo de muñeco onda otra nota a ver durante tanto como recuerdo mi madre siempre ha actuado extraño ¿sí? no me digas joder si no me lo llegas a decir oye es que ni me lo imagino ¿eh? ¿no puedo pasar por ahí? joder ¿y ahora puedo abrir aquí? a ver no ¿pero what? no por favor dime que no ay ¿qué hay ahí dentro? no lo puedo abrir ¿no? ¿hola? ¿y si vuelvo? a ver ¿puedo hacer? no ya no ocurre nada ya no está la esta a ver ¿está abierto ahora? joder pues no ¡eh! un señor con traje ¿era eso? ay ya no están los maniquíes ¡ay! ¡buah! que bien ¡que bien! ¡que bien! ¡tu puta madre! ¡eh! a ver le probé a mi madre que no hice esto más o algo así no lo llego a entender necesito pensar acerca de mi behavior ¿qué es eso? pero solo tengo miedo aquí la palabra behavior no sé lo que es ¡ah! hola señora ¿está usted bien? no no está bien no está bien ¿y ahora qué? me han cerrado del top what the fuck ¿qué suena tío? quiero salir una mujer en un vestido azul no sé qué sé fuerte mi caballero blanco ¿ah? de las praderas o no sé qué pues muy bien ¿y ese? necesito una forma de volver un oso madre mía que paranoia ¡ah! lo puedo coger pero ¿quién dice eso? el cascanueces es el que está hablando joder me cago en su puta madre chico hijo de puta chico de negro ¡oyes! hijo de puta estamos en Canadá mira esto se desarrolla en Canadá No llames, no voy a abrir Madre mía, payasos, bebés ¡Algo más! ¡Algo más! ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo coger el tren? Ahora, cuando pase, lo cojo ¡Ah, no! No, pero no apague la luz, hombre ¡Hola! ¡Hostia! Necesito echar un vistazo alrededor ¡Mira! ¿Está allí el payaso? ¿What? ¿Y qué tengo que hacer? Solía ir a este parque con mi padre Pero después del accidente Nunca volví ¡Ah! Su padre murió De un accidente ¿No? Entiendo ¡Hola! ¡Qué pedazo de baúl, eh! Necesito encontrar algo para abrirlo Hay que encontrar unas llaves O unas cizallas O algo ¿Pero qué haces? No te agaches Oye, y el payaso Hay un payaso dando vueltas por aquí Muy buena pinta no tiene, la verdad Viene para acá Si me escondo aquí, apago la luz ¿Me verá? No, no aparece Es un poquito bobo, eh ¿Estás bobo o qué? ¡Mírale! ¡Hostias! Ahora sí que me ha visto A ver ¿Pero es dentro de aquí? Eh... Necesito activar la atracción ¿Para qué? Si voy por aquí No puedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! Coño, estoy yo distraído con otras cosas Y viene el payaso y me viola Me cago en sus putos muertos Y encima se regocija pegándome Y dale, dale ahí Dale y pégale ahí ¡Mátalo ahí! ¡Mátalo ahí! ¡El hijo de puta! ¡Vete a la mierda! ¡Corre! Ha dicho que tengo que activar esa atracción La pregunta es ¿Cómo la activo? ¡Corre ahora! Está distraído ¡Corre! ¡Corre! Hay un... ¡Ah! ¡Que hay un! ¡Mira ahí! Hay unas cizallas ahí Serán para romper los estos Y se activa de aquí ¡Míralo! Falta un fusible ¡Vaya hombre! Muy fácil lo veía yo, eh Falta un fusible ¿Que estará dónde? No lo sé ¿Dónde estará el fusible? ¡Ah! Mira el maniquí observando ¡Ah! ¡Tiene un cuchillo! ¿Puedo cogerlo? ¡Sí! Take ¿Para qué? ¿Para apuñalar al payaso? Si me engancha ¿O para qué? Y no tendré que coger el fusible De esta atracción Y llevarlo a la otra Por aquí a lo mejor ¿Eh? A ver A ver Hombre Amigos para él Con un montón de juguetes y comida Eh... Quería ser un padre real para él A ver Lo ha pasado muy mal Y él es feliz Lo hice todo por esto Los otros niños A ver ¿Es behaving? ¿No están cuando me llamo a maniac? ¿Qué es lo que lo hizo el padre? Quiero yo entender O sea, el padre compró niños Bueno, les compró Los pagó Para que fueran amigos de su hijo Y poder hacerle feliz Porque no lo estaba pasando bien El chico que desapareció hace seis días Fue encontrado por los residentes locales Fue descubierto en un... En una casa abandonada Fuera de la ciudad Cerca del parque De acuerdo al chico A ver Fue arrastrado por un hombre Vestido de payaso A ver Cuando él iba con su padre De vacaciones Vale Yo creo que tengo que ir Por allí tiene que haber algo Por donde estaba el puto payaso Viene, ¿eh? Viene, viene, viene Viene, viene Vinci Corre, corre La noria ¿Me puedo subir a la noria? Corre Súbete No, no puedo Ay, Dios mío Si tengo que poder, ¿no? Ah, el cuchillo para abrir esto Y me llevo el fusible Claro, para activar aquello Y coger el... Las cizallas Corre, ¿qué viene? Corre ¿Qué viene el hijoputa? ¿Qué hago cómo se ríe? El desgraciado Viene por aquí ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ah, se va a dar toda la vuelta Corre Rápido, rápido Aquí no sube, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sube ¿Sí sube? No, no sube Payaso Vete a la mierda Hostia, es que me pega El cabrón Las cizallas Dámelas Ahora, vamos Corre, corre Al cajón este Al baúl Rápido, rápido Rápido, muchacho Uno Mírale Qué imbécil O sea, esta Hola Oscuro secreto Acto 4 Esa es la madre, ¿no? O sea, es la madre del chico que manejo Mírala No debería distraer a mi madre Es su madre Es su madre Pero qué le ha pasado a esta mujer, tío Qué le habrá ocurrido Necesito hacer una trapa para monstruos aquí Necesito encontrar una campana y una cuerda Una cuerda Y una campana, ¿eh? Una cuerda Mira, una cuerda, ¿no? Míralo Anda Qué fácil Creo que vi una campana en la habitación de mi madre No, por favor No, tío No No me la contés Tíralo, tíralo ahí a la basura Que no te gustan los payasos Tíralos a la verga Los tira, tío ¿Esto qué es? ¿No es una campana eso? Ah, no Es un... Para poner una vela ¿Quiere velas? No, las papas Que si quiere velas A ver Encontrar un camino Si me sirve otra vez En la negra oscuridad O sea que tengo que entrar aquí por cojones ¿No? ¿Me estás queriendo decir? Ay, ¿dónde está la madre? Ya no está, ¿eh? No A saber lo que está murmurando ¿Qué hago? ¿Me muevo? ¿O busco la campana desde aquí? ¿A que va a estar en el váter? ¿O aquí dentro? ¿Eso es una campana? ¿Eso de ahí? Ay, madre mía Sí, esto es la campana Se ha callado Está detrás mía, verás ¿Está usted bien? Ah Mira la sangre con tomate Y aquí en el váter ¿A que muero? Ah, no Unas gafas Son las gafas de Eso no me ha asustado Son las gafas de mi padre Ha dicho O sea De su padre Pero, ¿y su padre? ¿Qué cuerpo es este? ¿Este es su padre? Lo mató la madre ¿No? ¿O qué cojones? ¿Y por eso se ha vuelto loca? No lo entiendo, ¿eh? Hay una nota aquí El caballero encontró Un camino Por los campos floridos O algo así Para hacer esto Necesita volver A la oscura llanura Y derrotar A la bruja A la Bruja negra Y él lo hizo Muy bien Yo que sé Ya puedo hacer eso, ¿no? Ha dicho una trampa La tengo que poner por aquí La trampa está preparada He visto algo pasar No sé el qué Pero he visto algo pasar Puedo ir a mi habitación Y ir a dormir ¿No puedo cerrar la puerta? Joder Yo cerraría, ¿eh? Pero con tres pestillos Por lo menos Alas Pues durmamos Va a sonar la campana Ya lo veréis La campana Es hora de rezar Después de tres horas Después de tres horas Joder, total Nada, ¿eh? ¿Y qué? Ahí se ha quedado ¡Hostias! Ay, ahí Está alteradísimo Está alteradísimo Una madre Vale Tengo que bajar Por huevos ¿Qué suena? No me gusta Hostias, ¿eh? La sombra Mira Se apaga la luz Está aquí el hijo puta Está aquí a la vuelta ¡Ay! No sé No se la ha visto ni nada Estaba ahí el demonio Observando a su madre muerta Bueno, muerta Se ha caído por las escaleras ¿Y a quién se le ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? ¡Otra vez en el sótano! Escondí el cuerpo aquí Necesito cerrar esto ¿Con esto? Y llévate el martillo No, lo vas a dejar ahí ¿Qué lo ha escondido? ¡Ah! Ha escondido el cuerpo de la madre En el... En el baúl Y por eso Cuando lo he abierto En el parque de atracciones Se veía un esqueleto ¡Ah! Está traumatizado Está traumatizado La locura se acaba Capítulo 5 Bueno, acto 5 Mira detrás No mires detrás tuya Corre Te he mirado, ¿eh? ¡Ja, ja! Si tengo que mirar Me guste o no Hola La muerte es tu única escapatoria Muere Que no, hombre Que no Que no, que no Déjate de paranoias, ¿eh? No me toques los cojones Siéntete libre de gritar Que bien ¡Que bien! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tengo que hacer? ¡Eh! Una nota Tengo que enfrentar a mis miedos Después de ese día Espero poder pelear contra ellos O algo así O algo así Muy bien ¿Y qué? ¿Estos no puedo abrir? ¿Entonces? ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira Otra nota Algo desconocido Algo desconocido Me asustó Algo desconocido Me asustó Cuando Me escondía de los monstruos No existentes O algo así Que eran solo productos De mi imaginación No quiero creer No quiero creer que mi madre Fuese la El real monstruo El monstruo real Mira al payaso A ver Esto es lo de Lo de antes El mismo periódico de antes Lo del chico que desapareció Maníaco Después de que me secuestraran Mi consciencia se separó De lo que era real Y lo que no Necesité ir a terapia Ha dicho Noche 2 Esta noche Dos pacientes Escaparon del hospital psiquiátrico Psiquiátrico Un hombre y una mujer A ver Eran como una pareja casada A ver Sea cuidado Ah o sea Parecen de confianza Pero luego cuidado Eh Tengan cuidado Y Cuidado si Si tienen contacto con ellos Si sospechan de algo Llamen a la policía local Estos no Steven y Nancy O sea Los padres del chico Está él Hijo puta Ahora lo entiendo Ha dicho O sea Sus padres eran unos enfermos O algo así De manicomio Eh mira Que notas Tío Una estrella Una cruz Ah Lo de la luz roja Que he leído antes Esto es todo El párrafo completo Y me marca los simbolitos Mira un uno Un dos Un tres Un cuatro Un cinco Los símbolos Quieren decir algo Ah Los símbolos Que tienen Los maniquís Estos A ver A ver A ver A ver Espera 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 El uno El uno es Pues Una Una aspa Pero cual de las dos Ah De red Este Vale 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 A ver El caballero blanco Es decir Una cruz blanca ¿No? Tengo que encontrar Esta Ah A ver De black darkness Es como un pentagrama Negro Tiene que ser Eso no es Esto Ah A ver Una mujer En un vestido Azul Que es como una especie De símbolo de Ankh De color azul Mírale Ah Sé fuerte Mi blanco caballero Otra vez la cruz De antes Pero vuelve a haber Otra cruz De esas Ah mira La tiene esta En la cabeza Más Los prados verdes Es como un triángulo Hacia abajo De color verde Este Vale A ver La bruja negra Y es un símbolo Este Uy Me creía que la había liado Digo no Eh Luz amarilla Que es esta Y creo que queda una ¿No? Si Eh La tierra verde Esto de aquí Ahí la lleva Hostias Hola Señor ¿Qué tal el sueñecito? Ah Mira que viene la señora Hostia Cargando Peter ¿Estás preparado Para hablar acerca De tu juventud Hoy? De tu adolescencia? Hostia Este es el El psicólogo El psiquiatra Desde una edad temprana Mi vida fue una pesadilla Después de que mi madre Desapareciera Viví en un orfanato No le dije a nadie Nunca Lo que realmente pasó ¿Sigues teniendo pesadillas? Le dice el doctor A ver Después de eso Mis pesadillas pararon No pude Tuve que dejar de pensar Que había matado a mi madre He vivido con este dolor Toda mi vida Que mataron a mis padres Desde que yo era muy pequeño Los estos de la mente ¿Cómo sabes eso? Hoy después de todos estos años Me siento astral de nuevo Veo todo lo que pasó Lo que me pasó En ese tiempo Es ahí donde la conociste ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó después? Tuve que Enfrentarme a mis miedos Hice eso cuando era un niño Me salvé a mí mismo No lo creo Hostias Y se acabó Bueno Que final ¿No? ¿Qué pasa? Que el doctor Es realmente el malo O que está poseído El doctor O Es producto De la mente Del chico Que todavía no está curado No lo sé La verdad No tengo ni idea Me ha gustado más El otro Me ha gustado más El del 7 de septiembre Que este No ha estado mal Pero me ha gustado más El otro Sí Bueno Curiosete Ha estado bien Me ha metido unos cuantillos Sustos Aunque me dio muchos más sustos El otro El del 7 de septiembre Me ha dado bastantes más sustos Que este Pero ha estado bien Hacen jueguecillos que molan Van al grano Te meten Una ambientación Acojonante Y demás Con algunos sustos gratuitos Pero es normal También tienen que meter algún susto Si no Pierde la gracia un poco Me molan Me han molado estos juegos Ya digo que me ha gustado más El otro que este Pero están bien En general los dos Lo que pasa es que son Muy muy cortos Son muy cortos Los dos Pero están bien Rápidos Al grano ¿Sabes? O sea Corto pero intenso Ay cuidado A ver si sale algo Encuéntrate a ti mismo Claro De ahí el título Soda Esto está escrito Esto no es Comic Sans Esto es Comic Sans ¿No? Tengo linterna Tengo linterna Ah que no se ha terminado Espérate Una casita Esto que es La casa de él o algo No lo entiendo No lo voy a coger Es que me sudáis la picha Bueno si lo voy a tener que coger Si es que no puedo hacer nada más Tengo que coger el puto teléfono Me guste O no me guste Oh Ala Bueno 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 Está bien ¿Qué ha sido eso? Oh El demonio Si una pesadilla Te ha cazado una vez No pienses que Que has llegado al final Ala Y se acabó Coño se le ha visto la cara El demonio al final Bueno Por lo dicho Me ha gustado El juego ha estado bien Aunque me ha gustado más el otro El del 7 de septiembre Juegos Juegos entretenidos La verdad Molan También También ¡Gracias! ¡Gracias!